A ver, explícalo aquí lo que vamos a hacer. Este será el primero que saquemos. Vale. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, estamos de nuevo en casa de Francisco Juan, en su palomar, y hoy tenemos un vídeo muy interesante. De hecho, vamos a tener dos. Esta primera parte, donde nos compartirá algunos secretos para manejar lo mejor posible la muda, y veremos sus hembras adultas. Para después pasar por los pichones de ya 4, 5, 6, 7 meses, que son nuevos, y que empieza a poner el ring. Y así veremos cómo se desenvuelven y podemos compararlos. Y para finalizar, veremos las 5 generaciones del Cap Blanc, su palomo base. Un palomo de más de 10 años. Y ahora está mudando y ya mira de frente, ¿la ves? Sí. Que está atirando, pero aún así la cabeza se le ve súper bonita. Y las carúnculas las tiene, perfectas. Ahora nos darás algún consejo para la muda, ¿no? Es donde el palomo luego puede estar mejor por excondiciones. Aquí gastamos simplemente agua y vinagre de manzana. ¿Agua y vinagre de manzana le suele dar baños o qué? Sí, los que están ahí cerrados, yo no los pulverizo. Los cojo, los saco y en un cubo los meto y ahí los mojo, ¿sabes? Dejando la cabeza afuera, porque al final alguien no le va a perjudicar la vista o algo. Sí, yo los tengo, bueno, ya ves, ahora en el palomar, hay algunos, como no hay bastantes departamentos, pues están en grupo, en distintos palomares. Pero esta fue la que ganó en Masanasa la supercampeona y la campeona, y después segunda en el nacional y ya no me acuerdo más. Madre del templat, que es lo importante. La madre del templat. Que el padre es un palomo que tiene dos años, que es el pluma. Como podrís imaginaros, esta es una de mis palomas favoritas y aparte la morfología que tiene, es impresionante verla en el ring y cómo lo hace a pesar de que ahora está con la muda. Por aquí una paloma roja, toscada, que me encanta, este color así rojo oscuro, aunque también me gustan mucho las que son así, como más color ceniza, pero esa es preciosa. Algo bonito de esto también, de ir de vez en cuando a casa de Francisco Juan y poder grabar conforme van pasando los meses y los años, es que vamos viendo la evolución de los palomos, de los pichones, de las hembras, vemos cómo se van formando, cómo se van desarrollando, y también ver cómo va manteniendo su línea y va mejorándola cada vez más. Esta paloma la grabo siempre, pero es que es una pasada, tiene que estar en todos los vídeos. Abrele el ala que se vea el color bien. Tiene una ala impresionante. ¿Y de esta tienes hijos por ahí? ¿Algún mancho así que de esta...? ¿De esta...? Tengo que mirar el libro. Dos hermanas del plata, dos hermanas rojas, y me salió esta toja y me la quedé yo. O sea, esta moracha, por la casualidad esa, porque morachos no suelo tener muchos en mi casa. ¿Por algo en concreto? No, porque me gustó el color de pluma, porque era muy pichón cuando dije me lo voy a quedar. Porque yo los decido cuando son muy pequeños, ¿eh? Precioso. Estos ahí cotillan. Mira, esta ya ha puesto un huevo de celo ahí. Esta paloma tiene un tamaño de cabeza descomunal. Es una paloma grandota, pero a la vez muy bien hecha. Me encanta. Y luego está esta, que tiene una forma, a mi parecer, algo más femenina, pero que también me encanta y da gusto verla. Eso es lo del cap, lo que tiene no me hecha en la cara. Ah, sí. Y algo. A ver, explícalo aquí lo que vamos a hacer. Este será el primero que saquemos. Vale. Este es un pichón de este año también. Sí. Este es el que... el quinta generación, no, cuarta generación del Kaplan. La cuarta generación del Kaplan. Claro. Y ya la quinta ya la tenemos. Pichón de este año también. Sí. Estos cuatro me los he quedado ya para mí. ¿Cuál es? Esos dos, este y otro. Y es el guán. Uf, guapísimo, eh. Sí, vamos a sacar ya el primer pichón y lo ponemos al rin. Empezamos fuerte, eh, con uno de mis favoritos. Este tendrá roto cuatro meses y medio. A ver, enseñarlo primero aquí. A ver, la cabeza. Va echando más cuerpo, va echando un poquito más de viejo, pero... a rubia horizontal. Y ahora cuando le metamos la paloma, verás la diferencia, la embestida que tiene el pichón. ¿Qué edad tenía este pichón, me habías dicho? Ahora tendrá sobre cuatro meses y medio, más o menos. ¿Y a qué edad empiezas tú a ponerle hembra? ¿A esta edad, más o menos? Pues depende del celo del palomo. Es muy importante... Si no tienes celo en el mismo tiempo que otro, pues no le das paloma. Porque lo que puede hacer es que le pegue, o que la paloma le pegue a él. No la está acosando porque no la engancha. El palomo la embiste, pero no la engancha. Es que ahí es lo que hay que tener en cuenta. Cuando el palomo coge y... inviste a la paloma y se queda con las plumas enganchas a él, entonces sí que está castigando. Pero mientras no. Y además el palomo mira enseguida como la agacha. Pero va funcionando muy bien. Porque por ejemplo, en los valencianos eso es algo que pasa, ¿no? Que al principio a lo mejor puede ser un pichón que no esté muy desarrollado y luego que pegue un cambio. En principio, normalmente el valenciano es un palomo que es afemellado. No es un palomo de carruclas, pero salen algunos que seleccionas también y te salen como después veremos otros. Pero es el palomo normal, como palomo valenciano. Muy equilibrado, ¿no? Un palomo que realmente no es algo exagerado. Es correcto. Y luego, pues con el tiempo va evolucionando más. Yo... Luego una cosa que quiero decir, que me sabe mal que hay gente que está por destruir todo lo construido, que dicen que el palomo blanco tiene que tener los ojos bandera. Eso es una barbaridad. El palomo tiene el ojo de color guinda, color coña, los blancos. Si no es un gabino, no es un blanco. No es un gabino, claro. Pico blanco, uña blanca y ojo, ribete claro, porque es un blanco y ojo de color coña. preciosa cabeza. Sin chupete. Y yo creo que está ahora medio mudando. Sí, ¿no? Ahora estamos en el tiempo de ellos, ¿no? Claro. Pero bueno, aún no están en plena muda de buche, cabeza, dentro de cuando están feos y no se ve nada, pero... como levanta ya. Cuidado que se saldrá, ¿eh? Cierra, cierra. Sí, a ver si lo puede... pobremente lo puedo probar. Mira, 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 qué gesto de seducción que va a hacer el pichón tocándose la nuca. Cómo me gusta cuando hacen eso, los pichones. Este es el año que viene y yo creo que cuando ya... muy bien, que ya tendrá un año por ahí. Mira, mira, mira. El palmo que va a barrer, que a mí me encanta que el palmo... Muy meloso. Se levante y invista, ¿sabes? Mira cómo ha tranquilizado la paloma. A mí lo que me gusta también es como ver las distintas maneras que tienen los palomos de seducir a la hembra. Por ejemplo, el blanco era muy activo, muy nervioso, como con... seguro es un palomo que lo sueltas y tiene muchísimo trasteo, muy parecido al templat. Sin embargo, este es un palomo más calmado, que se toma más su tiempo, que no va tan detrás de la hembra. Diferente temperamento. Sí. Pero que es lo bonito también, que no todos hacen lo mismo. Que ahí es donde entra también luego la selección y el ver lo que te gusta más y lo que menos. Que no significa que uno sea mejor que otro, pero que igual a ti te gusta más que haga esto y a lo mejor otro busca más palomos más activos. Si no, tenemos reducción, pero luego cada uno trabaja de una forma. A ver. Vale, ahora a poco cual vamos. ¿Sacamos este? Yo qué. Son hijos de este. Te podemos tener a esos cinco o seis y medio, seis meses, y ya es papá. Porque a partir de quedarlos sueles poner tú a... Hay palomos que yo los pongo a algunos pichones. Cuando quiero sacar dos generaciones en un año o tres a los cuatro meses. Te saco una puesta y ya los separo. Y luego esa pareja, esos pichones a los cuatro meses los echa y le saco otra puesta y son tres puestas en un año. Para hacerte un palomar. ¿Y qué prefieres, por ejemplo, sacarle a los pichones machos pronto, en plan jóvenes, o que sean las hembras jóvenes o te ves indiferente? Yo cuando quiero hacer eso me da igual. Te da igual. Indistintamente. A lo mejor la pareja de machos y otra pareja con la hembra. O sobre el macho lo que me interese. Pero es eso. Aunque sea nada más que uno de la pareja ya le estás adelantando un año. Claro. Entonces, si tienes mucha paciencia pues vale. Pero si tienes la inquietud del palomero del colombicultor pues quieres eso adelantar todo lo que pueda. Claro. Pero una, no queramos cómo hemos sacado esa dejar la paloma ya y reventarla porque el macho lo puede dejar la paloma una puesta y fuera. Eso es un comentario. Luego ya cada uno... Las hembras, tus hembras, por ejemplo, las valencianas a qué edad más o menos empiezan a ser fértiles y empiezan a sacar pichones. Cuatro meses la puedes echar ya con la puesta. ¿Y te sacan las hembras? Sí, claro. También es curioso e interesante ver cómo de las mismas parejas luego salen palomos diferentes. Por ejemplo, esta es la segunda puesta y el primero ha salido mucho más grande el que es así más blanco que ahora veremos. Y en cambio este es más pequeñito y no tan voluminoso. Aquí las palomas ahí están poniendo sola y luego le metes macho y de momento pierdes la postura. Preciosa cabeza también. Esta queda tiene más o menos. El 20. Cuatro años ha hecho ahora. palomos más cariñosos no pueden ser. Además, mira cuando inviste y a este palomo se le queda corto el ring y se le queda pequeño porque cuando inviste no puede, no tiene espacio para abrir la cola. como tenemos vivos y es difícil, ¿eh? De momento lo aguantando el rock el viejo de acá. ¿Veis? Este tiene los mismos padres que el otro que es así más negro y sin embargo este ha salido mucho más grande y ambos son machos y llevan los mismos géneres pero es curioso como este ha salido mucho más voluminoso y mucho más grande que el otro. La verdad que este color es bastante curioso y no se suele ver mucho en los valencianos. Tengo entendido que es el gen tigre o le llaman así al gen este que hace este tipo de colores y es un agarente de gavino y aquí lo tenemos con la hembra. Es un palomo que da gusto verlo además con esta hembra también una pinta de rojo preciosa. Hace muy buena combinación yo. La próxima que le sacaría igual sería con esta porque tienen que salir unos palomos espectaculares que también decidir las parejas siendo Francisco Juan tiene que ser un lío porque tienes tantos animales buenos y tantas combinaciones posibles que te tienes que volver loco. Ya me cuesta a mí con los que tengo ahora de decidir a cuál le saco pues imaginaos. Ese es Charlie. ¿Ya tiene nombre? ¿A dónde? Charlie. Un avino de rojo. Hijo del Burkus. ¿Y qué es el Burkus con una roja? Una moracha de sangre roja no, una aprieta en rojo. Vale, vale, a comer pienso. No, no, suerte hay que sacarlo. Y como os comentaba al principio del vídeo ahora vais a ver las cinco generaciones del Cap Blanc empezando por la quinta que es este pichón hijo del macho que hemos visto el último pichón que hemos sacado al ring que os he dicho que era bastante grande en comparación al hermano pues este es su hijo. Un pichón que ya va apuntando maneras y que esperemos que salga tan bueno como el resto de las generaciones. El Rocky. Tercera generación. Mira, tiene ahí que está criando. Ahí se nos ha colado dos pichones que cuando no hemos dado cuenta ya no podíamos quitarlo. Ahí ya... Esto ya está por cambiar como es que aquí sueltos les ponen mucha agua se bañan mucho y cambia mucho la situación, ¿sabes? Mira que se lo tiene y está criando, ¿sabes? Que lo hemos cogido y estaban papuzando. Sí. Esta es la segunda generación Sí, al plan. Sí, este es el Lester que fue el campeón provincial y campeón de España. Campeón provincial y campeón de España. ¿Qué edad tiene este? Este, pues... Tengo dos cinco años ya. Parece curioso la forma de arrullar de este palomo. Es como muy despacito, ¿no? Sí, no tiene... como si hubiera muy poquita voz. Sí. Es como si le estuviera susurrando a la paloma, ¿eh? Es que cada palomo es un mundo al final. De verdad que hay de color. Sí. Y de... Puede salirte lo que no piensa y... Y diferentes, que no es como las torturas que son todas iguales. En los palomos lo bonito es esto también. En los gabinos es lo que... donde más variedad hay de... de dibujo de plumas. Por aquí tenemos al... Al Cap Blanc, el... el promotor de los gabinos, de los plumas, de los blancos... ¿Qué hizo este palomo para que tú te lo quedases así como palomo, Pilar y estandarte? No sé, desde siempre, desde pequeño, para mí tenía algo que valía la pena conservar porque saqué tres hermanos iguales, dos le regalé a un compañero, que no los tiene y yo me quedé este. Y luego, pues tener la suerte de que... transmite mucho colorido. Claro, eso te iba a decir porque es un palomo que transmite porque si no transmitiera hay palomos que a lo mejor huelan muy bien o trabajan muy bien y luego les sacas crías y no te sacan lo que buscan. Pero a lo mejor también con quién combines. Tenía la suerte o lo hemos sabido seleccionar o la suerte de haber acertado las parejas pero ha tenido varias parejas y con todas con todas ha salido, ¿no? Bien, palomos bien. O sea, este tiene 11 años ahora. Yo tengo ahí una segurita también de 12 años. Y todavía sigue gallando y... Sí, sí, este año hemos sacado fichores ya. El viejo, ¿eh? El viejo, ¿cómo sale el viejo? Lo vamos a ir dejando por aquí pero recordaos que tengo una segunda parte pendiente de subir donde veremos otras cosas, veremos sobre todo machos adultos y no quería subirlo todo para que no se hiciera un vídeo demasiado largo y así pues lo tenemos en un siguiente vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo ya que siempre que voy pues pasamos un buen día y aprendemos y estamos allí hablando de palomos que es lo que más nos gusta y se pasan las horas volando. Agradecer de nuevo su hospitalidad y que aporten tanto en esta magnífica afición. Así que nada, eso es todo por hoy. Si os ha gustado por favor hacedmelo en los comentarios, suscribíos, dejad vuestro like, os pido que lo compartáis con alguien que le guste esta afición para que podamos seguir creciendo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.